Música Quizás cuánto tiempo tengo de estar pendiente de ti Quizás cuánto tiempo tienes de estar jugando conmigo No sé cuánto tiempo tienes, un día me dices que no, otro me dices que sí Pero hace bastante rato que tiras de uno pa'l otro Y te vives escondiendo como si yo fuera un niño Que si te llamo a la casa, no necesitas, que si voy a visitarte Salgo y ya me estoy aburriendo Quien busca los regalitos Soy yo Quien lleva la serenata Soy yo Yo solo me estoy muriendo ¿Por qué tengo que ser yo que tenga que echar del cuento? ¿Por qué tienes que ser tú quien digas que sí o que no? ¿Por qué tengo que ser yo que te enamora todo el tiempo? ¿Por qué no puedes ser tú quien me descares, amor? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? Todo el tiempo es la misma vaina ¿Por qué tengo que ser yo y sé que también le gusta? ¿Por qué no puedes ser ella? ¿Quién me pida que la quiera? ¿Qué cuento me la eche ella? ¿Y yo decirle que no? ¿Y dejarla con su pela? ¿Llorando por su condena? Gritándole a todo el mundo que se muere por mi amor Yo sé que no estoy sin ti Amor, amor, que me quiere y no la olvido Pero, pero ella se cree la reina Que quiero darle un besito Y ella me quiere decir papito Pero, pero que lo diga ella ¿Por qué tengo que ser yo que tenga que echarle el cuento? ¿Por qué tienes que ser tú quien digas que sí o que no? ¿Por qué tengo que ser yo quien te enamore todo el tiempo? ¿Por qué no puedes ser tú quien me desclare su amor? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tienes que ser yo y no tú? Gracias.